Hola, soy Marian, bienvenidos a mi cocina, aquí huele rico rico y hoy vamos a preparar una sencilla, rápida pero deliciosa, merluza la marinera Para preparar esta receta necesitamos 8 gambas, 4 lomitas de merluza sin raspa, unas cuantas almejas, aceite de oliva, un poco de perejil, 3 ajos, medio cuerno o en su lugar media cebolla Una cucharada de harina, sal al gusto, media cucharadita de cúrcuma, media de pimienta y media de pimentón Comenzamos con nuestra receta Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestros langostinos y vamos a reservar la cáscara y las cabezas porque con ellos haremos un caldito Separamos la cabeza Ahora a la gambita le vamos a quitar esta parte negra que tiene que es la tripa, la parte esta de arriba se la vamos a quitar entera Con un cuchillito Seguimos pelando aquí nuestras gambas Bueno, hemos puesto una sartén al fuego y la olla también al fuego Y vamos a ponerlo primero Los ajitos Cuando el aceite esta calentito Caliente Hoy esta todo bonito Como es lunes y los lunes ya sabéis, hay mal día Los lunes cuesta, después del fin de semana En los ajos vigilar que no se quemen En un ajo quemado es lo peor que se puede comer Amarga y estropea toda la comida Antes de que se termine de dorar vamos a agregar el medio puerro que tenemos, picadito Y lo movemos todo junto Ponemos el fuego bajo porque no queremos que se nos queme Las cosas poco a poco salen más ricas Aunque es una receta muy rápida Y la queremos ahora para comer ya O sea, tenemos que prepararla y comer Aquí, en este otro aceite que tenemos En la olla vamos a poner las cabezas de las gambas que tenemos reservadas de haber pelado la gamba Le vamos a poner un poquito de sal Y lo vamos a dejar hasta que cambie el color Seguimos moviendo aquí, que casi lo tenemos Para agregarle la harina que se nos va a ir tostando La cantidad de merbuza que le vamos a poner y de gambitas va un poco en función de las personas que vayáis a comer Nosotros vamos a poner cuatro trocitos de merbuza Cuatro lomitos y dos gambas por cada trocito Es decir, ocho gambitas Y unas cuantas almejas Pero si sois más de familia, pues podéis poner más La receta es la misma Y si vais a poner, si sois menos, pues un poco menos Igualmente la receta va a ser la misma Esto ya está cambiando de color Hoy no le vamos a poner cebollita ni nada para hacer el caldito Porque la cebolla ya la tenemos aquí Y solamente es para agregarle el caldo Aquí vamos a poner ya la cucharada de harina Y la vamos a tostar Mientras, en la otra olla vamos a poner el agua Para que se haga ya el caldo Porque lo tenemos que agregar ya mismo aquí Tostamos la harina Sin que se nos pegue También Importante Y aquí agregamos el agua Ya huelen las gambitas, eh No mucho No necesitamos que nos haga mucho caldito Solo un poco Le vamos a dar fuego a tope Y aquí en el caldo Es donde vamos a agregar Las especies Media cucharadita de cúrcuma Como ya sabéis Media cucharadita de pimienta Y medio de pimentón Si tenéis pimentón ahumado, genial Si no tenéis ahumado, normal Y lo dejamos que cueza un poco Si os gusta el ave creen Pues podéis ponerle una pastillita Bueno, media pastillita Yo no le pongo, eh No lo necesitan Este plato se queda con saborcito A la que rompa a hervir Le echo aquí el caldito Que la harina ya la tenemos prácticamente tostada ¿Veis que sencillo es este plato? Y con muy poquísimos ingredientes Bueno, ya tenemos esto Y el caldo también lo tenemos Lo vamos a apagar Y lo vamos a colar Lo vamos a colar directamente Si vemos que el caldo se espesa demasiado Le agregaremos un poquito más de Si el caldo este que lleva la harina Se espesa demasiado Podemos agregar caldo Y si se nos queda muy claro Pues podemos agregarle un poco de harina Vamos a meter los cuatro lomitos Así Que no se nos chafen Bien puestecitos Porque luego le tendremos que Dar la vuelta Así que le vamos a poner un poquito más de caldo Para que cubra bien Así Le vamos a poner Las gambitas Por todo alrededor Las salmejas Y vamos a tapar La cazuela Que se vaya haciendo A fuego lento Ahora le daremos la vuelta Le vamos a poner Un poquito de sal Porque solo le hemos puesto Un poco de sal Al caldito La sal Al gusto Como siempre os digo Y os he dicho hace un ratito Lo voy a poner así Tres poquitos Y mirad Como va ya Lo dejamos Le daremos ahora la vuelta A la merluquita Lo tapamos Y vamos a picar El perejil Bueno Pasados unos minutos Ya tenemos Nuestra merluza La marinera Lista Vamos a emplazar Lo voy a poner A ver El plato que nos agafa Aquí Así Para que lo veáis Bien Cogemos un trocito De merluza Lo ponemos aquí Le vamos a poner Un poquito de perejil Y ya tenemos Nuestra cena de hoy Merluza La marinera Rápida Espero que os haya gustado Esta receta Que os animéis A prepararla Y si es así Os suscribáis A mi canal Me regaléis Un like Nos vemos En la próxima receta La cara No 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 ¡Gracias!